Sube la podcast. Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja, junto a Josefina E. Colt. Hola a todas y todos y todes, por supuesto, muy bienvenidos a este primer capítulo de Fuera de la Caja, inspirado en todos quienes se atrevieron precisamente a pensar fuera de ella y que hoy tienen exitosos emprendimientos o que van camino a ser innovadores en sus distintas áreas. Puede ser social, pueden ser grandes empresas, pueden ser pequeñas empresas. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando y que están ahí a punto de dar el paso, que tienen dudas, que quieren saber cómo, que quieren escuchar historias inspiradoras, este Fuera de la Caja, presentado por Salesforce, está precisamente pensado para ustedes, para darles esa inspiración, para darles ideas, para, no sé, contestar también sus preguntas. Así que, por supuesto, que la invitación también está hecha a través de todas las plataformas de Sube la Radio a hacer sus preguntas. Vamos a tener todos los días, todos los viernes, quiero decir, buenísimos invitados, historias súper inspiradoras, innovadoras y, por supuesto, también emprendedoras de todas, todos y todos aquellos que están en ese proceso, que se han atrevido, que hoy encabezan tremendos unicornios o emprendimientos más modestos, pero que sin duda están cambiando también el mundo y, por supuesto, que nuestra realidad. Estoy muy contenta de empezar este viaje junto a todos ustedes y, por supuesto, de que en este debut me acompañe una tremenda mujer. Que sea mujer es muy significativo porque el camino del emprendimiento en general ha sido más difícil, más pedregoso para nosotras y es más poco común. No vamos a decir que no existen emprendedoras porque existen muchísimas. Ha sido el emprendimiento, la ruta de muchas mujeres que han tenido que llevar el alimento a su casa, no solamente las que han creado estas grandes innovaciones, estos grandes emprendimientos, sino que de todas aquellas que han tenido que ingeniárselas para literalmente alimentar a sus familias todos los días. Así que vamos a empezar este Fuera de la Caja, después de ir con una canción, por supuesto, que los inspire, con la gran Alejandra Mustakis. Vamos a estar conociendo su historia, sus tips, sus miedos y, por supuesto, sus consejos para todas, todos y todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo por todas las plataformas de Sube la Radio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy nerviosos todos aquí y queremos, por supuesto, que hacer un tremendo programa para inspirarlos a todos, para ser útiles y para poder también acompañarlos durante esta horita entre 10 y media y 11 y media todos los viernes. Vamos a escuchar música y volvemos con la gran Alejandra Mustakis. Oye, y me quedo con lo que decía Nicky Nicole en su canción. No hay nadie como tú para poner en práctica tus ideas, para emprender, para innovar. Así que hay que creerse el cuento, los humos siempre bien arriba, con las patitas puestas en la tierra, por supuesto, para poder estudiar, para poder investigar y para poder sacar adelante tus ideas. Pero siempre, siempre bien empilada, bien empilada y bien empilado porque esa es la manera de innovar. O no, Alejandra Mustakis, que ya está con nosotros a través de Whereby. Muchas gracias por acompañarnos. Me encanta que sea una mujer emprendedora y que sea una mujer también en la música urbana, las que nos acompañen en este puntapié inicial de este Fuera de la Caja. Ale, eres diseñadora industrial, emprendedora, por supuesto, socia fundadora de Medular Cowell, Santiago's, Mark, Mark, Maker, Maker's Face. Gracias. Y Chile, entre otros proyectos. Fue la primera mujer en estar a cargo de la Asociación de Emprendedores de Chile y ha sido reconocida en cuatro oportunidades como parte de las 100 mujeres líderes por el Mercurio. Y aquí, algo que ella dice siempre en todas sus charlas súper inspiradoras. Se ha propuesto cambiar el mundo a través del emprendimiento. Alejandra, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por favor, cuéntanos todos tus tips. Bueno, primero, José, qué rico ser la primera invitada de este programa. Fuera de la Caja, me fascina el nombre. Y para qué habla la animadora. Así que con toda esta fuerza, no me cae ni un dado. Es un programa súper motivador, súper entretenido. Y nada, hay un programa que ojalá incentí a tantos otros a buscar sus sueños. Porque si partimos pensando, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es un tipo que hace sueños realidad. Emprendedor, emprendedora. Corto. Sí, o sea, eso es. Es una persona que es capaz de hacer que un sueño se convierta en realidad. Si solo queda una idea, uno puede ser súper soñador y tener miles de ideas. Pero el emprendedor campeón es el que la hace. El que hace que pase. Entonces, un poquito... Porque uno puede... No sé, yo conozco mucha gente que tiene muy, muy buenas ideas. Pero al final tampoco nunca la ha ejecutado. Y en realidad que tengáis una tan, tan buena idea, no sé si es tan necesario. Porque hay gente con ideas más o menos que logra negocios increíbles. Y hay gente con ideas buenísimas que no necesariamente logra que pasen. Entonces, siempre depende más como del jinete del equipo. Depende más de la persona que está a cargo que otras cosas. Del punch. Del punch. Por eso, el emprendedor, el ser, las ganas, la agarra, lo obsesivo, todo eso vale tanto. Ale, y hay que ser inquieta y ser porfiada. Estas son tus palabras. Y eso define el inicio del camino. Pero por supuesto que no la ruta. También ahí te escuchaba que hay desconfianza, hay falta de oportunidades, hay temor a equivocarse. Pero que todo eso, un emprendedor lo que hace es convertirlo en una oportunidad. Todos esos miedos tienen que ser tu motor para salir adelante. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué tuvo que ver todas esas dudas, todas esas caídas en tu camino hacia ser la emprendedora exitosa que eres hoy? Mira, no sé, yo creo, en mi época, suena terrible decir esto, no se hablaba de emprendimiento. No como ahora, que hablamos todos, 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 todos lados de la universidad. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que era como, ¿dónde quieres trabajar? No era como, vas a hacer tu empresa. No era una visión. Uy, sí, que heavy. Sí, y partí emprendiendo como sin entender que era eso, pero en realidad emprendía todo el tiempo. O sea, estaba siempre haciendo cosas que tenían que ver como que era emprendedora, pero no sabía como la palabra emprendedora. Y, nada, independiente de los no, la desconfianza cuando eres mujer cuesta mucho más que te creas, que eso es muy chistoso, pero es mucho, o sea, tienes que probar mucho más con hechos que si fueras un hombre y llegas con una idea de que vas a hacer algo, eres una mujer y llegas con una idea y como que hay más desconfianza. Es algo que tenemos que cambiar. La mujer, además de toda la pega que tenemos, además de todo, 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 tenemos que buscar con hechos para que nos crean, imagínense. Pero, nada, y partí, la verdad, es que es como cuando uno se enamora. ¿Se han enamorado alguna vez? No sé. Sí, pues. Bueno, ya, esto es lo mismo. Es cuando te obsesionas tanto con algo que aunque te digan cosas malas y la gente vaya y te diga mira, esto no funciona, ¿cómo haces esto? ¿Para qué haces tontera? Tú estás enfocado, lo miras y encuentras que es lo mejor del mundo y lo vas a sacar adelante y de alguna manera... Uno lo va a cambiar. Uno lo va a cambiar. Todo eso malo uno lo va a cambiar. Por amor. O sea, todo eso, primero que uno no lo ve como malo, es como lo mismo cuando estás con una persona y todos te dicen pero ¿cómo estás con esta persona? Mira, tiene esto, esto, esto y uno dice no, es el mejor. O sea, es muy importante estar enamorado porque es muy difícil el camino del emprendedor y es muy fácil rendirse en el camino. Entonces, para no rendirse en el camino es súper importante tratar de emprender en algo que te haga vibrar, en algo que sientas, que sea algo que ames. Porque vas a estar mucha hora en eso, le vas a dedicar muchas horas, mucha cabeza, mucho aprendizaje. Por lo tanto, es súper importante que sean algo que realmente te guste. Oye, Ale, y en ese sentido es más importante. Ya sé que te tiene que gustar muchísimo, pero eso es más importante. Algo que sea realmente innovador, guau, o puede ser más de lo mismo pero con un giro interesante, con mucha pasión detrás y con mucha garra para sacar ese aporte a algo que ya existe, adelante. Hay gente que vive buscando la idea increíble. No existe la idea redonda, nadie. O sea, la tiba te dice, nadie tenga la idea redonda. Eso no existe. O sea, la primera ley, la única. Y la segunda, nada es posible, pero nada es fácil. O sea, cualquier cosa que uno haga es difícil. Emprender es difícil. Emprender implica, uno tiene que saber que se está metiendo en un lugar que en el fondo implica un montón de responsabilidad, implica sacar lo mejor de ti todos los días, implica armar equipo, implica trabajar con un montón de otras personas, implica llegar a acuerdos, implica pasar los días, bueno, los días malos, implica, escucha, errores, implica... Pena, llanto, rabia, todo eso. Tiene, o sea, no es un camino fácil, pero uno lo elige. O sea, y cuando uno, o sea, y la gracia de, justamente, del emprendedor es que es como un, va a buscar, es como un ratoncito, que va a buscar como hasta que funcione. Va a pigotear, lo llamamos nosotros, hasta hacer que su negocio funcione. Entonces uno parte con una idea que en el tiempo va cambiando muchísimo cuando se junta con la realidad. No es como que uno parte con una idea y es idéntica a lo que uno sigue vendiendo un año después, menos con un mundo tan cambiante. Se tiene más que ver con ir a la acción que con quedarse pensando mucho. A mí una vez, Cacha, un emprendedor me dijo que si los niños pudieran emprender, escucha que serían buenos en la pega, porque los niños son posteados y le dan y le dan y se frustran, pero al día siguiente siguen. No existe en la cabeza de los niños como el decir, ya, la tercera de esto no fue, lo dejo acá. Le dan. Hasta que algo sacan por ahí. Toda la razón, toda la razón, no la había escuchado nunca, no la muy buena. En esa inocencia, en esas ganas de comerse el mundo que tienen los niños, con tolerancia a la frustración que pueden expresar y que tal vez también es súper sano, poder frustrarse bien, digamos, para poder limpiar la cabeza y salir adelante, pero en ese tipo de recetas, ¿no? En como llorársela, en saber pararse, en saber que como tú dices van a haber errores, que probablemente tu primer emprendimiento no sea el definitivo, ¿tú dirías que ese es el camino de la innovación y que hay que tenerlo claro antes de empezar? Mira, yo creo que el camino de la innovación de alguna manera tiene que ver con si comprueba y error lo más rápido y barato posible y cae profundamente la posibilidad de que tu primer emprendimiento no funcione, pero el aprendizaje es gigante, es una muy buena escuela, de hecho, esto me carga de decir como los emprendedores de afuera, pero en otros países que una persona venga que haya emprendido ahí o mal es un valor en tu currículum, si vas a emprender de nuevo, si vas a levantar un fondo, si vas a postular un trabajo, porque eso indica que tú ya sabes lo difícil que es hacer algo. Que tienes un know-how. Sí, que conoces las dificultades de eso, que conoces lo difícil que es hacer algo, entonces, por lo tanto, eso es un valor y lo más importante que uno podría decir de alguna manera que uno le podría decir a un emprendedor es que nada, que es como prueba y error ir probando prototipos, ir probando modelos que funcionen hasta que en algún minuto fluya, y el hacer es quizá la gracia más grande del emprendedor, el emprendedor no se puede quedar solo en decir, por ejemplo, un político a veces puede decir y decir miles de cosas que le gustaría hacer y todo esto, lo tienen que cumplir cuando llegan al gobierno, pero es más fácil decir todo lo que le gustaría hacer que lo va a hacer un estado completo que existe, no sé qué, en el mundo el emprendedor tiene que inventar todo eso, o sea, tiene que hacer que algo que no existe pase a ser realidad. esa es la gran gracia y en eso las ideas valen cero y lo que vale es la persona que es capaz de hacer que eso funcione, entonces hay que tomarle mucha, yo siento que lo más importante al final son las personas, cómo esas personas con ellas mismas se motivan, con ellas mismas salen adelante, con ellas mismas se entrenan, ellas mismas buscan socios, buscan equipo, aprenden a trabajar con socios y equipo a mi gusto y esto, hay gente que hace emprendimiento solo y lo hace muy bien, pero yo encuentro que tener socios es vital, que tener un buen equipo es vital, que aprender a trabajar con socios es muy importante, los socios también te sirven mucho para los días difíciles. Para bañarse. Sí, sí, aquí en Yamai que estés más interesado que tú es lo mismo a tus socios, si no, no se aburre escucharte todos los problemas y las cosas, entonces, el socio es muy importante emocionalmente también, los socios son, además, si en algún minuto estáis más cansados, para mi gusto el socio es muy importante, los socios, que no tiene por qué ser, pueden ser mucho más de uno. Desde más cabezas pensantes hasta un hombro seguro para llorar, para llorar las penas que son comunes y como decís tú, que alguien te entiende, porque efectivamente a uno cuando ya da la lata sobre algo, a alguien que no lo cacha, digamos, que no está conectado con eso, efectivamente no es lo mismo que alguien que lo está padeciendo igual que tú, subo el buen punto. Oye Ale, dijiste una cuestión que fue, que me hizo como click también hace un rato, que afuera está súper valorado haberse equivocado y haber pasado por un emprendimiento fallido antes de darle el palo al gato, digamos, pero acá no, acá tendemos a ocultar los errores, tendemos a pensar que el fracaso es una cuestión que no hay que reconocer, en ese sentido como que esa idiosincrasia, no vamos a decir de todos, pero de muchos chilenas, de muchas chilenas y chilenos, ¿sientes que es como un no aporte a que hayan más emprendimientos? Una piedra de tope, digamos. Yo creo que eso nos ha hecho harto daño en Chile en varias cosas, de hecho la educación está totalmente obsoleta, nos enseña a no equivocarnos, o sea, si tú te equivocas en el colegio te ponen un rojo o te castigan, sí, y técnicamente de verdad no hay ninguna manera de hacer esto sin equivocarse, lo que pasa es que uno tiene que aprender a equivocarse y que es parte de lo que queríamos enseñar también, aprender a equivocarse, aprender a aprender de tus equivocaciones, es como aprender a aprender, es la manera también de investigar, de hacerse parte, o sea, creo que en eso nos falta mucho, mucho que aprender, en Chile se cuestionan mucho los fracasos, por eso también como el mundo del emprendimiento antes seguía, porque como que en Chile estamos acostumbrados a una cultura de que hoy mira a no sé cuánto le fue mal, la palabra fracaso primero la deberíamos erradicar, en el fondo son equivocaciones, que le pueden pasar a cualquiera y que le pasan a todos, y de hecho nadie puede innovar sin equivocarse, seguramente nadie puede aprender sin equivocarse, entonces es como algo que te va a pasar sí o sí, es mejor entenderlo y hacerlo parte y estar disponible, hacerlo rápido, barato, aprender y a cambiar, y que desde la educación y en todos lados empezáramos a hablar de eso como algo natural, cosa que no sea un problema en nuestra sociedad, que obviamente le hace muchos años, no solo por el tema de emprendimiento. O sea, en resumen, hacerlo, tener una idea, ser capaz de llevar esa idea a la acción, hacerla la más rápido y barata posible y con la cabeza, con el faro de que es posible que te equivoques, pero que ese aprendizaje ya al siguiente le podés meter un poquito más de plato, un poco más de cabeza, porque es posible que te cueste más esa equivocación. La equivocación puede ser no que termine tu empresa, puede ser que tengas que cambiar lo que estás haciendo, quizás tienes que cambiar el producto, el modelo, el cliente, otras cosas, pero... No es lapidario, no es lapidaria la equivocación. Y puede llegar a ser la vida, y puede llegar a ser, pero de nuevo, el emprendimiento son las personas, o sea, el emprendedor es la persona, no los emprendimientos, un emprendedor puede tener 30 emprendimientos, ¿ya? Y unos van a estar mejor en alguna época a otros, pero en alguna época, el emprendedor es muy bueno, les va a ir mal de repente también, o sea, no es una matemática como pura, así como, ay, no te vas a equivocar la primera vez, la segunda, no, capaz que la primera también te funcione, pero lo que sí va a pasar, aunque te funcione, es que te vas a ver equivocado muchas veces en el camino. Eso seguro. Oye, Ale, y en ese sentido, hay varios tipos de emprendimiento, ¿no? Está el emprendimiento social, está la aspiración a tener pequeñas empresas, o empresas, digamos, enlazadas, o grandes empresas, está también como esta idea del emprendimiento incubador, o sea, hay dentro de las definiciones, si uno busca, incluso si uno googlea, te aparecen millones de tipos de emprendimiento. Antes de empezar, ¿uno tiene que tener claro qué cosa quiere hacer o eso no es necesario, se va dando en el camino? Yo creo que antes de empezar hay que entender, siempre es súper importante conocerse a uno mismo para entender. Partamos por uno, ¿qué me gusta? ¿Qué sueño? ¿Qué es lo que yo sueño? ¿Con qué sueño todos los días? Si tuviera toda la plata del mundo, ¿qué haría? ¿Han hecho esa pregunta? Después de viajar, ya se fueron de viaje, ya dieron la vuelta, ya hicieron todas esas cosas, ¿a qué harían su vida? Después una segunda pregunta que es súper interesante, ¿cuáles son mis habilidades? Porque, puxa, yo puedo querer ser la mejor cantante del mundo, pero quizás no es mi don. Y está bien, y por mucho que ese sea mi sueño, hay que mezclarlo con algo de habilidades que uno logre tener para el tema, digamos, puede ser experiencia, puede ser pasión, hay muchas cosas. Entonces, también es muy importante uno tener muy claro con uno cuáles son las habilidades que de alguna manera uno tiene y también cuáles son tus debilidades, en qué no soy bueno. Y en lo que no soy bueno, uno debería ir a buscar apoyo. Eso lo puede hacer buscando socios, que es la mejor manera de hacerlo colaborativamente, que no tiene costo, que además es lejos a lo mejor, y que puedan tener el mismo sueño. O sea, tu socio se tiene que encantar con el mismo sueño. Entonces, cuando tú ya se lo cuentas a un socio, de alguna manera ese sueño se convierte en un sueño común. Ya no es tu sueño, es el sueño de ambos, o es el sueño de los que están participando. Entonces, a todas esas personas también les tiene que hacer sentido el sueño. Pero no, es súper importante partir por entenderse uno mismo. Y la habilidad es la gente que tiene que emprender por necesidad, esto es la mayoría de las microempresarias y todo, saben hacer empanadas y terminan vendiendo empanadas porque saben que son buenas haciendo empanadas, porque a la vecina le gusta hacer empanadas y parten desde su habilidad y a ella les gusta cocinar y terminan haciendo su emprendimiento en eso. Si uno tiene un poquito más de tiempo para pensarlo y más rebuscado y quiere ver más cosas sustentables, quiere cambiar el mundo, quiere hacer algo que parta por uno, parta pensando qué es lo que a mí me mueve, me mueve allá, me mueve realmente a hacer una diferencia a un cambio social en el mundo o un cambio ecológico. Ya, me mueve eso. Después, dentro de eso, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Dónde tengo más experiencia, conocimiento? ¿Dónde puedo tener más redes? ¿Dónde puedo tener más oportunidades? Como medir las herramientas que uno tiene en la mesa también es importante. Y después, ir a buscar todo lo que uno no tiene. Y en ese sentido, hay una cuestión que, ponte tú, yo no tengo. Yo no tengo la capacidad psicológica de no tener un ingreso fijo, esta cuestión de que de repente entra, de repente no entra. Como toda la inseguridad financiera, hay personas a las que les cuesta mucho. ¿Qué pasa con eso, ponte tú? Porque aquí también hay que tener claro que a veces entra, a veces no entra. No, acá tenés que estar súper disponible a que los primeros meses no veas nada, quizás pongas tu plata o sea, es como una inversión. Es una inversión en algo, uno invierte mucho tiempo y obviamente al final del día si uno tiene un costo-oportunidad, o sea, si uno pueda tener un trabajo, de alguna manera el trabajo, o sea, hay un costo-oportunidad en hacerlo, pero hoy día hay muchas maneras de emprender. Uno puede estar trabajando en un trabajo fijo y tener un socio con el que está haciendo un emprendimiento que él se dedica a eso mientras yo trabajo. O sea, hay formatos para buscar, en el fondo hacer esas dos cosas. Pero yo te pregunto a ti, José, ¿cuán seguro es que alguien tenga un trabajo 40 años pagado y esté todo el tiempo con trabajo? Hoy día. Nada. Entonces, también, al otro lado, antes era súper riesgoso emprender porque cómo no ya tenía un trabajo fijo, pero hoy día me cuesta creer que haya gente que no sea, no sé, quizás en el área pública, pero que pueda pensar que va a estar 40 años en un trabajo tranquilo. Es la probabilidad que a todos nos toque emprender por necesidad es alta, no solo por opción. Entonces, independiente que no todos estamos hechos para ser emprendedores, yo lo creo, hay que tener guata, te prometo, hay que, el emprendedor de alguna manera se arriesga y la mayoría de la gente evita los riesgos. O sea, es como un, es algo natural del ser humano que uno trata de mantener el estatus quo y de no arriesgarse y técnicamente cuando vayas a emprender es como tirarte un, si tú miras y todos los riesgos te volvís loco porque en el fondo es mucho más riesgo, tienes mucho más riesgo de probabilidad de que no pase a que pase, digamos. Entonces, hay que asumir esos riesgos, pero hoy día como está hecho el mundo y como viene, va a ser una realidad. Entonces, también estas habilidades de emprendedor, de enseñar a la gente a ir a buscar oportunidades, a reinventarse, a generar redes, a tratar de mirar y pensar distinto, a aprender, a mejorarse él con él todos los días. Hay muchas cosas que tienen, a soñar, soñar es la mejor manera de motivarse. ¿Sabían eso? Que enseñar a soñar, que la gente sueñe, 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 porque eso te hace moverte. Todas esas cosas hay que enseñar a la educación porque seguramente en los años y en el mundo que se viene las personas van a tener, van a trabajar, van a emprender, van a hacer muchas cosas se van a reinventar, quizás van a tener más de una carrera, muchas cosas van a pasar. Y creo que hablando justamente de eso, la educación está lejísimos de lo que estamos viendo. En Chile, claro, y está lejísimo también de ser un terreno simple para las mujeres. Todavía existen muchas barreras y muchas brechas, ambas combinadas, ¿no? Desde lo cultural hasta la plata, hasta los préstamos de los bancos. ¿Te parece que dejamos planteado ese tema? ¿Nos vamos a un pequeño corte para escuchar música? Así soñamos las dos y nos inspiramos para hablar de nosotras, de las mujeres y el emprendimiento que pucha que nos esquivó. Entonces, la mejor manera de motivarse es de soñar escuchando música. Ah, bueno, ya. Vamos entonces a escuchar música. La música de alguna manera te ayuda a que la mente se abra. Ya, y volvemos con la mente abierta, ¿no? Para hablar de nosotras, mujeres en el emprendimiento. Ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. Ya, estamos de vuelta en este primer Fuera de la Caja presentado por Salesforce y con Alejandra Mustakis que está con una bolera de su nuevo emprendimiento. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero antes, vamos a lo que nos quedamos antes de la música. Y aquí, escudo, ya lo decía, a las mujeres nos sobra carácter, pero hay algo que nos falta y algo que hace que tengamos el camino menos fácil en el emprendimiento. Y yo no sé, Ale, desde tu punto de vista que fuiste la primera mujer en presidir la Asociación Chilena para Emprendedores y que por ahí escuché a la colega Mónica Pérez presentando, ¿no? Un espacio de emprendimiento ahí en TVN en la televisión pública y cuando te presenta cuando llega a tu reportaje dice ¡Por fin una mujer! Y efectivamente somos menos, somos menos que los hombres o somos más invisibles. ¿Qué dirías tú? Sí, de alguna manera en el mundo del emprendimiento también en la microempresa hay mucha mujer como en la pero con estas empresas de alto impacto pero esto no solo en Chile en Estados Unidos y en varias partes como que todavía lideras por hombres. Yo creo que hay varios motivos del por qué pasa pero quiero contar voy a contar otro lado de la historia ¿ya? que es una versión positiva. El mundo cambió pasamos como de la era industrial a la era digital. La era industrial era súper masculina era como el que ganaba sacaba todo del camino el campeón competitiva como de producción Me gustó de fuerza también de producir de estandarizar de claro el campeón era el que más ganaba plata el que sacaba el resto pasamos a la era digital que es una era que se basa en la creatividad no en la estandarización se basa en la diferencia se basa en las emociones es como de colores es distinta y es muy femenina muy femenina entonces hoy día las mujeres con nuestra parte no digo mujeres porque lo femenino puede estar no necesariamente en una mujer pero lo femenino es vital para la nueva sociedad y para todo lo que estamos creando entonces es demasiado necesario eso no quiere decir que no se necesite el complemento obviamente sí pero hoy día nosotros tenemos un dono tenemos algo que nos hace mucho más cercana a poder reescribir las nuevas historias a entenderlas a conocerlas a dar una parte más amorosa en eso más de comunidad entonces creo que nos toca nos toca nos toca pasar te prometo por Dios lo que no lo entiendan y no lo vieron qué pena por ello o sea no puedo creer y por otro lado ojalá las mujeres también lo creamos lo sintamos y vayamos por porque de alguna manera como somos más inseguras que es verdad porque nos exigen mucho nos tenemos que ver bien tenemos que ser buenas mamás buenas doñas de casa buenas señoras la mujer tiene muchas exigencias muchas áreas de su vida el hombre como que va a la pega le va bien y es como ya cumplió a lo mejor te gordito no se tiene que o sea hay cosas que como que no se le mientan todo el hombre a la mujer sí tenemos mucho peso encima de muchas exigencias que tenemos y además el trabajo que además fuera como algo además el trabajo si lo hace bien o no entonces somos un poquito más inseguras estamos siempre tratando de hacer lo que realmente podemos hacer nos cuesta un poquito decir cosas que no somos tan capaces de hacer y por lo mismo nos cuesta más arriesgarnos y nos cuesta más a veces tener sueños grandes yo creo que hay que también hacer un esfuerzo por ir a tomar la delantera en todo orden de cosas en el sentido de creernos al cuento jugarnos a saber que es súper importante nuestro complemento lo que podemos entregar y que tenemos una súper bonita opción en este minuto de la historia Ale y en Chile ¿cómo veis el panorama? ¿cuál dirías tú que es el principal problema para que las mujeres pasemos de los microemprendimientos por necesidad que es un poco en donde nos movemos desde el punto de vista de la innovación a estas grandes empresas estos grandes emprendimientos sociales eventuales unicornios en fin ¿tú dirías que es una cuestión más bien de barrera cultural o de brecha que sabemos que también las hay a nosotras nos prestan objetivamente menos plata con más intereses que a los hombres te contaba al comienzo que las mujeres tenemos que mostrar mucho más que los hombres para que nos crean o sea si bien un tipo te hizo eso una plataforma no sé una fintech que no sé qué como que le creen más que es capaz de lograr lo que se llega a una mujer y es lo mismo como que la mujer la prueba es más por otro lado increíblemente la data dice que las empresas que hay mujeres funcionan mucho mejor son más rentadas de alguna manera es chistoso que la data no se conlleva con lo subjetivo del tema pero creo que hay cada vez más hoy día si ya uno ve hartas mujeres que han logrado empresas increíbles cada vez más vienen muchas también con mucho power y están pasando muchas cosas siento que también las mujeres hemos empezado referentes hemos visto que se puede que no es para personas altamente no sé como brillantes o capaces que son lo lindo del emprendimiento todos podemos ser emprendedores el emprendedor es un tipo ágil es un tipo con ganas es un tipo apasionado es un tipo que tiene sueños es un tipo altamente intelectual o que tenga todos los conocimientos también de alguna manera un espacio muy entretenido y que a las mujeres además te da el valor de muchas veces poder tomar tus decisiones sobre tu tiempo poder trabajar de tu casa poder estar con tu hijo todo el tiempo mientras estás trabajando cosas que también nos vienen muy bien como en nuestro mundo así que yo creo que también es interesante que las mujeres empecemos a tomar decisiones de tomar más riesgos de tomar en el fondo más responsabilidad de hacer de hacer y también por los grandes sueños y más allá del riesgo más allá del empoderamiento ¿qué dirías tú que hace falta en Chile desde el Estado obvio desde lo público desde el financiamiento desde la capacitación ¿no? desde lo organizacional para que hayan más mujeres en emprendimientos mira hay un montón de apoyos que hoy día tienen que ver hay fondos específicamente para mujeres hasta el fondo de OVEJ hay de Cercotec hay otros que valoran muchísimo que haya mujeres cada vez más con cursos tienen obviamente siempre van a faltar recursos porque hay mucha gente que quiere emprender hay mucha gente que necesita plata sobre todo en la etapa inicial que es difícil y eso va a ser siempre un tema el Estado nunca va a poder ponerle a todos la plata para que emprendan como quieran es irreal uno lo podría pedir pero no es real yo creo que el Estado tiene que dar las mayores capacidades el Estado hoy día tiene algo que se llama los centros de negocio o Cercotec que a mí me fascina cualquier persona se puede acercar te ayudan a hacer tu modelo de negocio a ver a qué fondos puedes postular después hay mucha iniciativa privada como emprende tu mente gremio está lleno social lab lleno de iniciativas de concursos o sea hay muchas cosas pasando que es importante que los emprendedores que si debería emprender ir y busquilla o sea vas y buscas todas esas oportunidades en el fondo se puede quedar sentado esperando que alguien venga a ayudarte no va a pasar nunca depende solo de ti y lo segundo que si uno dijera bueno que más hay muchas más herramientas que se pueden tomar que eso tienen que ver con una cancha justa para que todos los emprendedores puedan competir de una manera tranquila después tienen que ver con que obviamente mientras más fondos y más capital de riesgo podemos tener y más capital semilla sea como sea de privado público mezcla obviamente hace que los países sean más emprendedores pero que sea de verdad capital de riesgo o sea que en serio cuando parte de un emprendimiento en el fondo nuevamente la mayoría de las veces son mucho riesgo y de renta hay fondos que se llaman fondos de venture capital o fondos de riesgo que no toman tanto riesgo los países donde el emprendimiento más se ha desarrollado son países que tienen mucho capital para invertir en riesgo Ale y ya que nosotros somos un medio con el público no es necesariamente algo solo de lo público ya pensé que te había perdido entonces ahí como que un poco nos sí, sí es súper importante súper súper importante que como país tenemos que hacer que tenemos que hacer un país que de certidumbre es la inversión o sea nadie va a invertir en un país que yo no sé qué va a pasar con mi plata en dos días entonces es muy importante tener súper claro desde cuándo son los impuestos cómo se hace todo o sea hacerlo pero tener todas las cosas las reglas claras para que cada vez llegue más inversión inverta más gente en Chile inverta más gente fuera de Chile que es lo que tenemos que buscar para también desarrollar todo el talento que tenemos en el país y en el país no se tengan que ir del país que es el peor de los mundos y a mayor inversión Ale en este escenario de más seguridad obviamente el emprendimiento se ve beneficiado esa inversión por supuesto que chorrea no solamente a las grandes empresas sino que también a los emprendedores creativos mayor inversión todos compran más todo el mundo sea entonces también le compran más a empresas antiguas compran mayor valor agregado la inversión es como que alimentí el agua necesitas que se riegue Ale te escuché a propósito de de tu emprendimiento en el que nosotros estamos parados el IF que tiene un símbolo bien bonito que tú lo explicaste en una charla que habla del cuadrado de la cajita ¿cierto? de las personas que son como más estructuradas que aportan este como conocimiento know-how técnica más teoría y está el círculo que es la creatividad y que ambas se necesitan para poder tener emprendimientos colaborativos exitosos que es hacia donde va ahora tu cabeza hacia la colaboración hacia las cooperativas cuéntame un poco de eso ¿por qué crees que para allá va el mundo del emprendimiento? mira el IF la gran innovación es que igual es chistoso porque la gran innovación es que es un espacio físico que junta los más cuadrados con los más creativos claro bueno ya creo que no se juntan es que te prometo uno dice pero ¿cómo? porque ¿se acuerdan cuando hablábamos que uno tiene que ver en qué es bueno y en lo que no es bueno buscar socios mientras más distinto eres más puedes colaborar mientras más parecido eres tienes la misma visión y generalmente los mismos conocimientos entonces la diferencia es vital para innovar para emprender para todo y el más cuadrado necesita el más creativo así como el más creativo necesita el más cuadrado no es un favor en ninguno de los dos casos y todos algunas en algunas mesas uno a veces es el cuadrado otra vez es el círculo o algunos están súper súper ahí metidos en el círculo y otros en el cuadrado pero nadie es bueno en todo o sea yo cada vez creo menos y por último creo que es poco especializado alguien que sea bueno en todo entonces es mucho mejor trabajar con genios cada uno en su área y que eso se complemente con un gran sueño y con una causa y un plan común esa es la gracia de Leaf que estamos en ese edificio lleno en ese y en varios edificios más lleno de personas que de alguna manera lo que tenemos en común y lo que nos une es que soñamos con crear y soñamos con creer y con cambiar el mundo y con las iniciativas bueno tú has visto Leaf está lleno de soñadores y grandes ideas y muy positivos y todos con ganas y que es bueno que estén en el mismo espacio porque se pueden encontrar en el almuerzo conocerse conversar de repente como que facilitar esa conexión desde lo inmobiliario igual es un súper aporte a la innovación oye Ale y ya que invitamos al principio de este programa a hacer preguntas aquí tengo una nos preguntan por Twitter y que opinas sobre colaborar con la competencia y pasar a ser aliados se refiere como un poquito a pequeños emprendimiento y esto me hace sentido a propósito de mi formación que es el periodismo y los medios y que hoy día decimos que el periodismo será colaborativo o no será y eso implica que distintos medios de comunicación puedan hacer cuestiones juntos sobre todo en el ámbito de la investigación ¿qué te parece a ti eso? o sea yo ya creo que nadie lo puede hacer solo aunque sea en competencia lo digo al red es que hoy día está todo tan complejo es todo tan tan cambiante tan rápido tienes que tener una visión muchísimo más grande que la que tenías antes hoy día también con las redes sociales que todos se mezclan con todo ya como que no hay intermediario antes había intermediarios que podían manejar el poder la información el dinero hoy día ya no ya eso no cada vez va a existir menos y por lo tanto nuevamente todos tenemos habilidades finitas que generalmente son muy pocas hay muchas más cosas las que somos malos que las que somos buenos también tenemos una visión desde donde nos tocó nacer desde donde estudiamos de un montón de cosas que de alguna manera te dan una visión que también es una visión de alguna manera limitada y por lo tanto necesitamos como ir abriendo esa visión y lograr tener más habilidades cerca y eso se hace en colaboración y en red Ale te parece que a propósito de eso hablemos un poco de tu polera de tu nuevo emprendimiento la cooperativa en Bajos de Mena que nace en septiembre del 2020 cuando tú y los líderes sociales Melina Montes y Julio Antón por Dios que hay gente chora y Power en Bajos de Mena se propone en todos lados sí lo que pasa es que Bajos de Mena es un entorno físico especialmente hostil y muy difícil de vivir entonces es muy heavy lo que ahí pasa y yo me acuerdo también hace mucho tiempo que fueron dirigentes sociales mujeres hay que decirlo las que consiguieron llevar al Ministerio de Obras Públicas a Bajos de Mena y que no han descansado hasta poder llevar a sus vecinos a viviendas que sean más dignas que las que les dio el Estado en ese espacio entonces hay ahí un caudal de fuerza femenina y de fuerza social muy fuerte y que por supuesto me imagino que eso fue lo que te inspiró ¿no? Sí cuando tuve la suerte de ser la presidenta de este gremio fui la primera mujer presidenta de un gremio empresarial pero te voy a dar otro dato que es muy interesante yo soy diseñadora de profesiones entonces no solo era mujer porque además siempre los presidentes de gremio eran o economista ingeniero ingeniero abogado economista entonces que fuera mujer y diseñadora es como doble récord de haber cambiado genial pero bueno cuando tuve la suerte de estar en este gremio que tiene como 50.000 socios recorrí a todo Chile me tocaba ir a regiones ir a todas las comunas y Chile es un país de microempresarios hay 700.000 microempresarios del millón que está formalizado los otros 2 millones son microempresarios de esos 500.000 son empresas personales es una persona que hace algo que lo vende súper vulnerable y llega a la región y llega la gente y te da un regalo te lleva su mermelada y tú lo mirás y le ponen todo el esfuerzo al mundo emprender necesita muchas herramientas o sea el diseño comprar a buenos proveedores los canales de comercialización las terminaciones que sea competitivo montones que tenga los capitales lo legal entonces me empecé a obsesionar que la única manera de verdad de cambiar la base la calle y hacer una diferencia era con cooperativas soy fanática de las cooperativas creo que el modelo de desarrollo del país y de los países entonces viene la pandemia yo ya había salido a la CETS me juntaba mucho con Julio y la Melina eso es mi yunta y mis socios hoy día en UNOCO y estamos en la mitad de la pandemia y en Bajo de Mena es un espacio en Puente Alto donde viven en 3 kilómetros cuadrados 180.000 personas y no hay internet por ejemplo entre otras muchas cosas que no hay no hay metro no hay farmacia no hay supermercado no hay nada bueno y ellos en ese minuto no tenían comida porque no podían salir a trabajar la mayoría de las personas trabaja dos horas de donde viven la mayoría son asesoras de hogar o gente que venden ferias libres entonces estamos ahí y le dije y dice que en realidad yo siempre había pensado en las cooperativas como en un modelo de cooperativas super moderno y no ocupando la ley de cooperativas pero ¿sabes que más partaba una empresa? le dije Julio con las comunidades y fui a buscar a la Macarena Cortés que es esta diseñadora famosísima de moda maravillosa la Maca dije Maca por favor ayúdame estamos acá con Julio y la Melina tenemos un montón de gente no sabemos qué hacer y queremos desarrollar el talento en la comunidad y queremos hacer una empresa y productos bueno llevamos casi dos años o dos años ya y desde que partió la idea desde que partió la idea en la mitad de la pandemia hoy día tenemos una marca que se llama Unopo que además el nombre se lo puso mi hijo el Alonso entonces me emociona mucho y nada bueno y es una empresa muy linda y hay mucha gente trabajando en Bajos de Mena en esta empresa una empresa que funciona como un modelo cooperativa somos todos socios y lo lindo es que le estamos vendiendo a Walmart estamos felices estamos con mucha categoría de producto en Walmart estamos sacando nuevas alianzas con otras empresas estamos sacando nuestros productos propios para que estén súper mirando ahí cuando vengan porque piensen lo lindo de los productos miren les voy a mostrar una chuchera obvio esto está recién creado en Bajos de Mena miren mi cartera ay amo me encanta es que para los que nos están escuchando y no la están viendo es que lindo el logo es una cartera blanca preciosa como de macramé o no o como ya es de macramé de género como con un tejido macramé precioso chorísima full veraniega ah no es que yo te hago pero toda la publicidad ay me encanta tu polera quiero una tenemos cantidad de polera individual walmart tiene también de todo tiene desde zapatillas hasta la verdad es que ha sido muy lindo si hay más empresas que se la juegan en hacer cosas así de verdad podemos hacer una diferencia gigante eso estamos buscando esto es una empresa que ya es como a mi gusta llamar la empresa C porque es empresa compartida cuando haya un nuevo modelo de empresa y nada y en eso estamos bien contentos bien motivados también hay navegando los días más fáciles más difíciles pero ha sido un aprendizaje y un desafío increíble Ale se nos está yendo el tiempo se nos fue volando tenía y te quiero preguntar tenía demasiadas preguntas en la cabeza pero para hacerte una cuestión que es clave para nosotros para este programa que lo conversamos hoy día con la Dani que queremos preguntarte cuáles son los dos emprendedores que a ti más te inspiran a ver si quienes nos están escuchando pueden buscar sus soluciones sus ideas e inspirarse también a través de ello pero antes de eso a ver si en cortito me puedes decir por qué tú crees que la cooperativa es el modelo que se viene qué aporta qué tiene de distinto de los distintos otros modelos de negocio la cooperativa tiene dos cosas lo primero es que puedes traer a mucha gente donde le pones herramientas conjuntas uno a uno es muy difícil sobre todo hay gente que tiene menos acceso a herramientas o a capacidades uno a uno la verdad es que no es manejable en cambio en esto lo que tú puedes hacer es acumular personas empresas microempresarios lo que sea y poner una gama de un montón de herramientas sobre ellos que les sirven a todos y de alguna manera también eso hace que tengáis mucho más en el fondo mucha más capacidad porque tienes muchas más personas agrupadas no veo otra manera de desarrollar por lo menos las personas o sea de desarrollar espacios con menos oportunidades que no sea armando comunidades y cooperativas y creo que todo lo que viene también en el nuevo mundo es volver a la comunidad o sea lo creo como modelo creo que también todas las empresas de impacto en las empresas sociales es la nueva tecnología porque el mundo tiene muchos desafíos sociales y tiene muchos desafíos de alguna manera de que nada hay mucha injusticia hay muchas brechas la pandemia agrandó las brechas dolorosas de los países entonces y el Estado es muy lento quiera o no quiera el Estado esto no se refiere a un gobierno sea el gobierno que esté el Estado para poder le cuesta ser ágil porque es un aparato muy grande muy robusto entonces creo que en el privado y en el emprendimiento social hay un espacio gigante para realmente hacer una diferencia grande y la cooperativa también es más justa desde la redistribución de la ganancia tiene la lógica que al final también eso lo hace súper súper motivante que puede ser parte de los resultados de que a la empresa les fue bien y tú también eres parte de eso para ellos eres dueño de lo que haces oye uno co tiene unas cuestiones hermosas vimos las carteras vimos las poleras sabemos que en Walmart hay un montón de otros productos ¿tienen página web? ah una taza full taquilla oye me encanta me encanta la paleta de colores además linda ¿tienen página web Ale? antes de que me cuentes cuáles son los dos 1ko.cl y también en Instagram que nos sigan en 1ko perfecto entonces 1ko.cl es la página web de esta cooperativa y 1ko es también la cuenta en Instagram donde ustedes pueden encontrar todos estos productos de emprendimiento justo en donde todas y todos son dueños y socios y sin duda eso es un modelo súper motivador para todos para poder emprender ya Ale ¿quiénes son tus dos faros actualmente? como dos emprendedores que tú decís como wow lo que están haciendo hay que leerlos hay que buscarlos hay que escucharlos si yo mira la verdad que soy soy bien fanática de muchos emprendedores no te podría nombrar dos porque la verdad trabajo con muchos admiro mucho creo que hay demasiada gente haciendo cosas excepcionales ya pero me gustaría resaltar por cosas al gramo por ejemplo hoy día acá ganar el Oscar a una empresa un Oscar mundial esto es como el Oscar una manera de decir un premio que es importante a nivel mundial de una empresa que recicla plástico y que está en el mundo de lo cual nos tenemos que sentir súper orgullosos que modelos de impacto social sustentables de Chile se vayan al mundo así que siento que no es que esté diciendo que son mis favoritos porque no voy a decir que tengo favoritos pero creo que es un bonito minuto para hablar sobre ese tema y la otra me gusta mucho y esto para que la revisen porque encuentro que tiene que ver con mujeres con lo que hemos hablado hoy día con salir adelante y todo es la Lore Gallardo fundadora que ha logrado también una academia de mujeres espectaculares empoderadas que quieren cambiar el mundo muchas ellas de otro planeta así que creo que esos son los dos chilenos emprendedores que todavía tengo mil que me gustan pero creo que la Lore por lo que representa para lo que hablamos hoy día y para muchas mujeres que de repente no saben cómo partir quizá ya hay una academia que las puede ayudar y al gramo porque se acaba de ganar este premio y encuentro que es un premio que nos tiene que hacer sentir a todos nosotros orgullosos perfecto entonces vamos ahí con el emprendimiento chileno Lore Gallardo y al gramo son dos de los emprendimientos que inspiran Alejandra Mustakis Ale muchísimas gracias por acompañarnos en este debut de Fuera de la Caja esta invitación a todos a atreverse a pensar fuera de ella fuera de los parámetros y fuera de los cuadrados para poder innovar y emprender te doy Ale un minuto para que des tu última charla motivacional así ¿qué le queréis decir a todos a todos los que nos están escuchando por las plataformas de Sobre la Radio antes que nos tengamos que ir así en un minutito que se nos hizo corto ¿qué queréis decir? nada que quizá no hay nada más difícil que a uno le puede pasar que llegue no sé a viejo y no haya cumplido su sueño o no haya tratado porque siempre da nervio y siempre da miedo y siempre es riesgoso siempre es peligroso pero es muy bonito perseguir tu sueño es muy bonito es como esperanza los emprendedores vivimos con esperanza es muy chistoso vivimos de la esperanza la esperanza es como todo pero pero también eso hace que tengas que todos los días desarrollarte más ser más capaz levantarte con ganas empujar entonces es un camino muy interesante no digo que necesariamente sea para todos pero por lo menos si hay gente que tiene ganas que vaya probando a poquitito lo que sea de repente sigue en su trabajo y trata con un emprendedor de hacer una cosita por el lado va aprendiendo se va metiendo toma cursos se re hay tanto por hacer y en verdad y al final del día también eso es lo que mueve los países así que no solo le hace bien a la persona como persona a su familia a la sociedad y a Chile que es tan importante así que nada yo creo que Chile es un país de emprendedores un país de emprendedores sociales además bien fuerte somos muy buenos en emprendimiento social como en muchas otras cosas en desarrollo de tecnología y muchas otras cosas que no necesariamente lo creemos pero somos muy buenos así que quedarnos con eso y también a desarrollar todo y toda esta otra parte que no alcanzamos porque eran tantas cosas pero hablar también de todo lo que tenemos que lograr y hacer y incentivar desde la política pública y desde para que Chile sea un país de grandes emprendedores del mundo de la cultura y del mundo del arte también que hace muchísima falta el arte que ha sido súper vulnerable esa industria nunca se ha apoyado y quizá podríamos pagarle una inversión gigante en las artes y la cultura como industria para salir adelante con eso que también es todo lo que viene en el nuevo mundo ya entonces la invitación de Ale Mustakis al cierre de este primer fuera de la caja es a todos estos innovadores con ideas con punch con garra a mirar el mundo de la cultura porque a lo mejor ahí hay una tremenda oportunidad de apañarnos entre todos para sacar adelante ideas y también ese mundo que ha estado tan golpeado por la pandemia Alejandra Mustakis muchísimas gracias por acompañarnos fue un gustazo suerte con uno que hoy con todas tus ideas que están cambiando el mundo y a todos ustedes todas, todos y todes que nos están escuchando mirando por todas las plataformas de Sube la Radio los invitamos el próximo viernes a un nuevo Sube la Caja presentado por Salesforce chao eso fue Fuera de la Caja presentado por Salesforce la líder mundial en CRM